Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día, hoy es viernes 13 de agosto de 2021. La pandemia del COVID-19 ha generado tensiones en los primeros 12 meses de gobierno de Abinader. Entre momentos de tranquilidad y sobresaltos buscando controlar y mitigar la pandemia del COVID-19, transcurrieron los primeros 12 meses del gobierno del presidente Luis Abinader, quien asumió la jefatura del Estado en medio de las más importantes crisis sanitarias que ha enfrentado el país y el mundo en un siglo. Por lo menos 488 pacientes seguían internos en hospitales a causa del virus. De esa cantidad, 205 están ingresados en hospitales, ocupando el 12% de las 1,654 camas habilitadas en la red pública. Y 283 se encuentran internos en clínicas, representando el 30% de las 950 camas que mantienen habilitados los establecimientos privados. Irregularidades en el sistema penitenciario obligan la adopción de medidas en cárceles. Las debilidades del sistema penitenciario han aflorado en los últimos días, con irregularidades detectadas tanto en el nuevo modelo como en el tradicional, que han obligado a las autoridades a aportar medidas para corregirlas. Abogados de mayor general preso en Najayo denuncian jueza de instrucción. Los abogados de la defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre denunciaron a la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero Severino, por alegadamente carecer de objetividad e imparcialidad para impartirle justicia a su defendido. El Poder Ejecutivo emitió el decreto 497-21, mediante el cual elimina la Oficina Supervisora de Obras del Estado OISOE y convierte al Instituto Nacional de la Vivienda en Ministerio de la Vivienda, Habitat y Edificaciones. El presidente designó de inmediato al hasta ayer administrador del INVI, ingeniero Carlos Alberto Bonilla Sánchez, como ministro de Vivienda. También presentaremos en nuestras ediciones Impresas y Digital un interesante trabajo sobre cuáles son los efectos económicos de un evento climático extremado a propósito del paso de la tormenta Fred por el país que dejó más de mil personas desplazadas entre otros daños. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.